Es un gusto estar aquí nuevamente, ese día fue a la presidencia a decir que querían que se les apoyara en el jardín de niños y les dije, en la presidencia no arreglamos nada, necesitamos ir a la colonia para ver las condiciones en las que está el jardín de niños. Hice una cita y vine para acá y vi que ya algunos padres de familia, Macario y otros estaban ya empezando a hacer los cimientos y ya habían levantado un poco de lo que es ahora la oficina, ¿verdad? Para que fuera al aula. Entonces les dije, a ver, pues vamos a echar la mano, ¿no? Pero fui a ver dónde tomaban clases los niños y donde toman clases los niños era, pues, un local para una tienda y yo dije, bueno, no es posible, ¿no? No es posible que siga así esta situación y tomé la decisión de, pues, de hacer un jardín de niños bien. Los niños, bienvenidos sean los niños soñadores y desmañanados a esta escuela, 7 de junio, día de la decisión, porque aquí aprenderán a soñar con construir un mejor municipio. Felicidades a todos y muchas gracias. Buenos días, señor presidente municipal, amigo y vecino. Toda la colonia vino, pero en especial nosotros los niños, venimos a darte las gracias por habernos hecho este encuentro escolar. Vamos a hacer el conteo, dice, una, dos, tres. Un fuerte aplauso para los niños. Un fuerte aplauso para los niños.